Nos encontramos ayer... Ay, sí, qué terrible. Fue... No, llegué, llegué sobre la hora. Vos sabés que ayer me acordé... ¿De mí? Sí, me acordé de vos en dos ocasiones. Primero cuando el lío este del bache de Riosca, que todavía no se arregla. Parece que se arregló, viste, pero no sé... A mí me gustaría saber cuánto cobran y cuánto facturan, porque el colectivo, cada vez que pasa, se... Un vaivén. Y yo pasé otro vaivén, o sea, que arreglaron... Ah, lo arreglaron, pero quedó como... Para la miércoles. Entonces, el bache, vos podés pasar ahora ya, pero está mal arreglado. Eso igual facturan y la municipalidad le paga. Y claro. Y por lo otro que me acordé, porque dije, voy a hablar con María, porque viste que en la costanera hay una parte donde están haciendo el paseo de Ñandereco. Sí. Y entonces están en obra. Hace rato. Bueno. Porque van por tramos. Claro. Bueno, y en toda esa zona están las máquinas. Y hay carteles que dicen, peatones, circular, por parterra central. Ayer estábamos pasando por la costanera. Toda la gente camina al borde... De la calle. Al borde de la calle. Es un peligro. Caminan y corren al borde de la calle. Caminan, corren, andan en patines y en bicicleta. Exactamente. Escuchame, pero la municipalidad ya se terminó los horarios de la pandemia para esto. Vos tenés que ir por la costanera esquivando ciclistas. Sí, sí, sí. Esquivando chicas con patín. Esquivando personas que corren y caminan. No hay derecho, ¿me entendés? María, van caminando, además, uno al lado del otro. Así es. ¿Me entendés? Pero van de a tres. Claro. Bajan a la calle y no le dejan a la amiga. Siguen caminando de a tres. Exacto. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, en vez de ir por el parterre central o por las veredas nuevas, que están muy lindas, la parte que arreglaron, se van por la calle. Es un peligro, ¿me entendés? Porque anda a atropellar alguna a ver qué te pasa a vos. Sí, así es. Pero es un peligro, porque además gente mayor, gente de todas las edades, me parece que ahí... Yo le frené exactamente a no más de 15 centímetros a una chica con patín que se me cruzó adelante. Claro. Y yo iba a 20, gracias a Dios y la Virgen. 30, qué sé yo. Claro, porque además, como ellos van, por lo menos los que van caminando, van a favor del tránsito, ellos no van viendo el auto que viene. No puede. ¿Me entendés? Es que no les importa, porque ellas están en otra. Están caminando, están haciendo su gimnasia, el resto que no. Pero ¿sabés por qué pasa esto, Chipa? Porque ahí hay una desolación, no hay control. ¿Vos te acordás cuando Valdés dijo, en pandemia se cierra la costanera a tal hora para el ruming, el tema de la... El running. Running, running. Ruming en el banco. Bueno, escuchá, el tema es de la bicicleta. Los ciclistas no transitábamos, ¿eh? Respetábamos a los que, a la disposición. Sí, sí, claro. ¿Por qué no hay hoy inspectores que te digan, no, señorita? No puede caminar por acá, vaya por el parterre. No puede, vaya por el parterre del medio, vaya por el de enfrente. Pero no patine por la calle, la calle es para el vehículo. Totalmente. Entonces cada uno hace lo que quiere. Sí, totalmente. Bueno, te quería preguntar sobre esto, porque hoy tuvimos nosotros otro tema que tiene cierta relación. A ver. Que es sobre la anomia que hay en muchos aspectos. Y lo que le está pasando a mucha gente, hoy tuvimos el caso de alguien que siente, que denuncia que fue usurpado, tuvo un intento de usurpación. Pero este tema que tuviste ayer, vos tuviste ayer con el fiscal... Rubinón exclusiva. Es un escándalo grande, grande, ¿eh? Claro. Por supuesto. ¿Y abarca solamente a los últimos dos años? No. Esto empieza con la sucesión... De Julio Romero. De Julio Romero. Después un tema en Loreto. Después hay temas en Capital. Hay temas en Riachuelo. Hay temas en la Ruta 43. Hay el acceso a Santa Ana, a alguno de esos barrios. Así es. Es impresionante. Todo este tema. O sea, lo que te dijo Rubinón es que esto es la punta del iceberg. Digamos que hay un montón de... Exacto. Que no descarta más detenciones. Mirá. Vos tocaste un tema hoy. Sí, sí. Lo venía escuchando. Sí. Vos tocaste un tema de unos terrenos... Sí. Que creo que nos llegaron a nosotros también. Que el que quiere sacarlos es Alberto Castro. Así es la denuncia. ¿A nosotros también nos llegó? Así es la denuncia. Dice que, bueno, es un terreno grande... Sí. Que un señor Walter López compró, loteó y empezó a vender los terrenos para gente que quiera hacer su casa. Y entre ellos Paula, nuestra productora, que es dueña de uno de los terrenos. Y entonces él dice que sus terrenos lindan con propiedades de Castro que están en la parte de atrás, que son terrenos internos, y según él Castro ya había tenido interés en comprar esos terrenos al propietario original, que no se los vendió, dice él que porque ofrecía dos pesos, los compró este hombre y ahora él está denunciando que fue usurpado, que le sacaron el alambrado, no sé cuántos metros de alambrado, de postes y demás, que fueron a pegarle a la gente y le llama la atención, que esto sí me llamó la atención a mí cuando yo le pregunto si habló con el ministro de seguridad o con la policía, él dijo yo llamé al 911, el 911 vino y llamé a la comisaría 16, que es de la jurisdicción, y ellos no vinieron. Y según él, dijo en la comisaría 16, no me consta esto que voy a decir, pero lo dijo él al aire hace un rato, había orden del propio ministro de que no se actúe. Así que bueno, vamos a ver qué pasa porque no se puede... ¿Del ministro de quién? Del ministro de seguridad. Buenaventura Duarte. Según lo que dice este hombre. Vamos a ver porque... Esto es como ayer hablaba con el fiscal Rubinó, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Claro, por supuesto. No, viste, por más que sea Alberto Castro, Alberto Castro, el ministro de seguridad, el doctor Buenaventura Duarte, que fue fiscal de instrucción, no puede proteger una cosa de esta. Tal cual. No puede, no puede, no debe, no es ético, no es moral. Tal cual, por eso queremos seguir el tema, a ver hasta dónde llega. Porque Alberto Castro siempre se molesta, levanta los teléfonos, ay por favor, hagan algo, hagan algo, haces vos las cosas por derecha. Exactamente, exactamente. ¿Entendés? Y que no encuentre, que no esté pidiendo que el ministro llame a la comisaría para que no actúen. Para que no actúen. Tal cual. En eso no tiene que estar el ministro, el ministro tiene que estar laburando para la seguridad de todos. Tal cual. Y no ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Tal cual. Por eso nosotros, después en todo caso lo vamos a compartir, María, si te parece. Sí, me parece perfecto. Pedimos documentación, mañana probablemente viene uno de los abogados para ver hasta dónde, porque imagínate, toda esta gente, yo le di a hoy esto que fue tu reportaje de ayer. Y en este, ¿querés que te cuentes algo de esto? Que viste que yo soy una persona que tengo la lengua muy floja. Lengua karateka. Lengua karateka. En este tema de los terrenos, así como hay un Alberto Castro, hay personas importantes acá, de distintos sectores, para no hablar, que no quieren que la investigación avance. Claro. ¿Entendés? Y como decía ayer el fiscal, fíjate, dice, es como que un día vos te vayas a tu casa, y tu casa no sea tu casa. Totalmente. ¿Cómo no vamos a confiar en el personal jerárquico del registro de la propiedad? Que son los que te dan los documentos oficiales. Que son los que te dicen a vos, sí, no, ¿me entendés? Bueno, le está pasando a esta gente que compraron los terrenos, a lo mejor... De buena fe. De buena fe, a lo mejor, como te digo, muchas de esta gente viven en la casa de sus padres o viven alquilando, y el terreno que compraron de buena fe es el punto de inicio para lograr el sueño de la casa en algún momento. Así es. ¿Me entendés? Así es. Bueno. No sé por qué no me sorprende que el ministro de Seguridad esté en este tipo de cosas. No sé por qué no me sorprende. Debería ser más prolijo porque todo se sabe. Por eso, si es como dijo este hombre, que lo dijo acá al aire... ¿Cómo la comisaría 16 no va a ir a una persona? Claro, y él dijo textual. Yo llamé al 911, el móvil de 911 fue. Fue. Y llamé a la comisaría de 16 porque estaban los matones golpeándole a mujeres y a un tipo que lo machucaron bien machucado. Le rompieron el auto, le robaron cosas, y nunca vino la 16. Y cuando yo averigüé por qué me dijeron eso. Claro. Así que estaría bueno saber si... Habrá levantado un teléfono y dice, con el empresario Alberto Castro no se metan. Porque así pasa. Así pasa. Eso pasa acá. Así es. En el mundo pasa eso. Y la impunidad es lo que nosotros, los comunicadores, los periodistas, no debemos dejar pasar. Tal cual. Totalmente de acuerdo. Bueno, María, se ve que no cocinaste el fin de semana porque no me llegó nada a casa. Te juro, por Dios, que no sabés. No cociné. ¿Viste? Yo dije, no, si no llegó nada a casa porque María no cocinó. No, no cociné, chica, no cociné. Está bien, descansate. Cocinó el gordo. Yo me... Está bien. Bueno, el gordo también, ya que hicimos migas con el gordo. Sí. Y yo le hice un rico asado. El gordo también tiene que ponerse. El gordo también tiene que ponerse, mandar algo en el momento. El gordo tiene... Es muy buen anfitrión el gordo. ¿Ah, sí? Cocina rico. Bueno, ya lo vamos a ver cuando vayamos a tu casa. Claro, claro. Así va a pasar. Bueno, se quedan con María Mercedes. Ya viene Melani Servín con las informaciones. A continuación, Corrientes en el aire. Gracias. Pásenla bien.